en algún lugar de costa rica amigos pescando aquí una pesquita diferente en kayak ven que belleza van a ver el video espero les guste es una pesca diferente totalmente lo que estamos acostumbrados a hacer bueno nuevo para mi en kayak en el mar pucha no, ahí viene ay no puede ser se me fue ahí a la pura bulla ahí está ay no puede ser ay no puede ser ay no puede ser ¿Qué tiene ahí? Un parguito, no ve Algo salió Pero valió la pena ¿Con qué lo sacó? Mira mi hermano Caña Soncha en 7 pies Y el carrete SW de Marine Sport Nada más Para pegar estas piezas Cuerta 30 libras, YN9 nada más Eso nos preocupa Líder 30 libras, fluorocarbon Sí Listo Tome mil, pones a hablar Nada más que las puntuaciones le van a llegar a 100 libras Nada más que las puntuaciones le van a llegar a 100 libras No te acuerdo Kevin, se está volando el tema Jajajaja Me la has desconocido Oye, yo estoy muerto Sí, sí Calavera, una vez le marcó el reloj Entierrelo Échalo en la caja Échalo en la caja Ahí una vez, porque se murió Oye, y ninguno echamos ni un fresco Chau Yo no eche nada en la emoción Wauw Yo no eche nada en la emoción Yo no eche nada en la emoción pero aquí están sí, de vida se siente la vibración vamos a ver qué pasa qué bonito, qué bonito usted lo encontró mi compa? yo le dije que ahí estaban sí, están pasando aquí no, está cargada hay que acordarse que aquí en el chorro ha, ¿qué va? se va, ¿qué es lo que se va? ah, ah, ay ¿qué va? yo no, no, no no, no, no no, no, no sí, no, no Si, se van a enredar Por estar yo aquí Es un roquero Es un roquero Es enorme No puede ser Sobe, sobe loco, sobe Que buena, que buena No seas ingrato Que tuco Saquelo, saquelo, que la cámara está prendida Claro, lo fuerte No sea tan ingrato No sea ingrato Que buena Nada, nada Dejen uno para nosotros Claro que es el jique Que eso es como en el río Si el señor Me ha pasado una comida Mejor la pino Más Ocho toro Ocho toro Está loco Ve que es el jique Uy, si está enorme Oh, que bueno Oh, no, ma Está igual Ma Esperen, le ayú Yo lo eché Otro pargo Rockero ¿Cómo se ven ahí? Que imagínense Gemeliticos